Ya son 50 años de haber perdido la comunicación con sus hijos que viven en Estados Unidos, según Don Lorenzo. Este señor está a punto de cumplir 93 años de edad y su deseo antes de morir es ver a sus hijos. Me ha venido a verme, pero el tercero me acuerdo es mi hijo. Actualmente vive en el barrio El Calvario del municipio de Tecoluca y una familia tiene 6 años de estar cuidando de él. Yo con mucho amor y con corazón yo lo cuido, yo me despego con él, yo le doy lo que yo alcanzo a darle a él. Yo soy la que me viene a verme, aquí soy. Las personas que lo tienen a cargo dijeron que con frecuencia se pone mal de salud y cuando está en esa situación él siempre habla de sus hijos. Lo he tenido grave y es lo que él dice, que es lo que quiere ver sus dos hijos con los que están en Estados Unidos. Yo les pido que a esta izquierda le llamen o se comuniquen con él. Don Lorenzo se mostró esperanzador que sus hijos se comunicarán con él. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.